La vicepresidenta Roxana Valdetti presentó este lunes la Política Nacional de las Mujeres, la cual está dividida en cinco ejes para la promoción de igualdad de oportunidades, según informó. Sí, son cinco ejes. Nosotros queremos trabajar con los niños y adolescentes, queremos trabajar la institucionalidad de las personas que trabajan género, el tema de la violencia contra la mujer y queremos trabajar el empoderamiento económico de las mujeres. Y el quinto eje que surge de este gabinete es la nueva masculinidad, donde queremos que los jóvenes podamos explicarles que la violencia solo genera violencia y que las parejas tienen que ser parejas idóneas, donde no hay golpes, sino que lo que hay es diálogo. La población femenina ve necesario que el gobierno tome acciones, ya que considera que no se les brinda las garantías esenciales. La deficiencia que siento yo que hay es de que no ha podido controlar tanta violencia contra la mujer. Es un desacato que no se puedan hacer algo contra ellas, ¿verdad? Hay mucha delincuencia. Yo siento que en las cuestiones de trabajo no se está dando la igualdad que debería de ser. Hay como que más prioridad en hombres que mujeres. Sí, tendría que ver, ¿qué le diré? Darle la misma oportunidad tanto a hombres como a mujeres, para que tanto el hombre como la mujer se vaya desarrollando tanto laboralmente como económicamente.